Bueno, o sea que si Miranda no te encontraba ahí, vos no avisabas nada de todo esto. La automoleta se no hablamos más del tema. Gracias. ¿Me contás vos por qué tenés esa cara? Estoy re preocupada por Lola. ¿Qué pasó ahora? Se fue a Jujuy a visitar a la mamá. ¿Qué? Sí, te juro, tengo mucho miedo que se mande alguna de ellas, ¿viste? Porque es terrible para estas cosas. Pero vos hablaste de esto con ella, ¿no? No, no puedo hablar nada. Así ya se llevó el papelito ese donde tenía todos los datos, el número de teléfono, todo. Lau, ¿qué vas a hacer? Nada, por ahora nada. Voy a esperar hasta mañana y si no, voy a tener que blanquear todo. Con tu papá la van a matar. No, con mis viejos no. Voy a hablar con Michi a ver si la cubre con mis papás. Bueno, ¿sabés qué? Prefiero no hablar más de esto. ¿Por qué no vamos a dormir, dale? Eh, yo voy a revisar un poco los mails y después voy. Bueno, dale. ¡Muján! ¡Muján! Javier, ¿qué haces acá? Tienes que estar en la parte de quinto, vos. No puedes estar acá. Sí, sí, ya sé, ya sé. Quería saber si habías recibido noticias de Maritza. No. ¿No? No, no. Debe ser que en el hotel no tienen internet, ¿no? Bueno, ¿pero qué tiene que ver eso? ¿Te vas hasta un cibercafé y...? Eh, perdóname. No dije nada. No, no. Igual creo que... que Manuel tiene razón, ¿no? Maritza y Pablo deben estar todo el tiempo juntos, aparecen para el show nada más y hacer eso. Sí. Eh, se me ocurre algo, ¿sabés? Eh, ¿por qué no le mandás un mail al teléfono, al celular y ella lo recibe como un mensaje de texto? Entonces así te puede contestar. ¿Vos decís...? Desde la compu, sí. ¿Decís que me lo va a contestar? Sí, además te... te voy a llamar enseguida, seguro. Dale, a ver. Señor Duno...